Nuevo Día, programa institucional de la Alcaldía Municipal de SINSEE, entrevistas, personajes, cómo va la gestión, opinión, noticias, actualidad. Nuevo Día, programa institucional de la Alcaldía Municipal. SINSEE, un solo corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, oyentes de Horizonte Estéreo. Bienvenidos a Nuevo Día, el programa institucional de la Alcaldía Municipal de SINSEE en esta segunda emisión para el día 3 de febrero del año 2016. En la mesa de trabajo nos acompaña hoy Jorge Aguas, quien nos va a hacer la explicación muy completa sobre el Plan de Desarrollo Territorial para los años 2016-2019. Hoy me acompaña también John Mercado, a quien le damos la bienvenida a Nuevo Día. Muchas gracias, Siri. Saludo especial a toda la audiencia SINSEE y los corregimientos y veredas que hacen parte de este territorio. Invitarlos a estar sintonizaditos en este nuevo espacio radial de la Alcaldía Municipal de SINSEE. Nuevo Día. Vamos a dar inicio al programa con una información de interés para toda la comunidad. Los concejales inician proceso para convocatoria de personero. El presidente del Consejo del Municipio de SINSEE, William Jaraba Velásquez, solicitará a la plenaria de la Corporación Facultades para que se dé inicio al proceso de convocatoria del personero municipal. Por ello, fue nombrada una comisión accidental integrada por los concejales Jaime Porto, del Partido de la U, Víctor Martínez, del Partido Liberal y Jorge Oliveros, del Movimiento SINSEE, quienes entregarán un informe en los próximos días. Cabe recordar que el proceso de elección del personero municipal realizado por la anterior mesa directiva, el juzgado promiscuo de familia de Corozal mediante fallo proferido el 19 de enero del presente año, falló a favor la tutela instaurada por el abogado cinciano Fabio Luis Hernández Barrios, donde resolvió tutelar los derechos fundamentales al debido proceso administrativo o igualdad debido a acceso a los cargos públicos mediante méritos. En consecuencia, ordenó al concejal municipal de SINSEE dejar sin efectos todo lo actuado en el proceso público de convocatoria de personero del municipio de SINSEE, que se hizo mediante convocatoria número 001 de 2015. Por este motivo deben realizar una nueva convocatoria. Por otro lado, Siria, en la última sesión del Consejo fueron elegidas las comisiones permanentes, quedando de la siguiente manera. Así es, John. La Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo la integran los concejales Jaime Porto, Hugo Pineda, Marlene Sierra y Ana Lorena Pérez. La Comisión Segunda Permanente de Gobierno nos correspondió a Elmer Mercado, Jorge Oliveros, Francisco Hernández y Henry Flores. Y la tercera permanente de presupuesto la integran Víctor Martínez, William Jaraba, Luis Retamosa, Irma de la Osa y Alberto de León. Por otro lado, los concejales escucharán en las próximas sesiones programadas a sus invitados. Los primeros son los comandantes de Policía de SINSEE, Teniente Julio César Tellez Barrera, la Secretaria del Interior, Lina Pineda Llanos, estará el viernes y el sábado, el Secretario de Planeación, José David Jiménez, y el domingo, Sandra Mesa Mesa, lavedora de Obras Públicas. Información importante, el impuesto predial hay que pagarlo. La Secretaría de Hacienda Municipal invita a todos los contribuyentes del impuesto predial unificado a cancelar oportunamente para quienes paguen antes del 29 de febrero, pueden obtener descuentos del 20%. Si a usted ya le llegó su recibo, acérquese al Banco Agrario de SINSEE a cancelar oportunamente y si no le ha llegado, por alguna circunstancia del mensajero no pudo encontrar el domicilio, acérquese hasta la Secretaría de Hacienda Municipal para que se ponga al día, es importante que la gente esté al día con este impuesto siria. Claro que sí. Seguimos haciendo la convocatoria a todos los beneficiarios del programa Operación Sonrisas para que actualicen sus datos personales en la Oficina de Asuntos Sociales de la Alcaldía Municipal. De esta manera pueden acceder a las consultas periódicas que se están programando para este año. Igualmente a los interesados en ser beneficiarios de este programa que permite la realización de cirugías del labio leporino para que desde ya se inscriban en la misma oficina con la gestora social Miriam Ignacia Oliver. Claro, es importante resaltar siria que los beneficiarios de este programa para poder continuar recibiendo ayudas y los que deseen ingresar al programa deben acercarse de manera urgente diría yo hasta la oficina de la gestora social Miriam Ignacia Oliver para que puedan tener los datos al día. De otro modo es imposible que puedan acceder a este programa. Siguiendo con la información de interés a todos los oyentes de Nuevo Día, les informamos que la Policía Nacional de los Colombianos en el municipio de Cince está incrementando los puestos de control junto con la Infantería de Marina con el fin de realizar el plan desarme, control al microtráfico y solicitud de antecedentes a personas y vehículos brindando seguridad en los principales ejes viales y por supuesto a los usuarios de las vías. Bueno, hay una noticia de interés que quiero compartir con todos nuestros oyentes, especialmente aquellos jóvenes bachilleres que han finalizado sus estudios de educación básica y secundaria y que todavía no han podido acceder a un programa técnico, carrera universitaria por motivos económicos. Hay una noticia importante que quiero compartirles y es que hasta el día 14 de febrero, las personas que estén interesadas, los jóvenes que estén interesados en estudiar programas académicos de formación técnica, profesional o tecnológica y universitaria en áreas de las tecnologías de la información, podrán realizar su inscripción a través del sitio web www.ictec.gov.co. Los colombianos interesados en estudiar programas académicos de formación técnica profesional, como ya lo había dicho, especialmente relacionadas con las TIC, pueden acceder a unos recursos que el gobierno nacional de manera gratuita está entregando a estos estudiantes, solamente deben inscribirse en la página del ICTEC y hacer su respectiva, llenar un formulario. Es algo sencillo, no es nada del otro mundo y de esta manera aprovechar estas becas que está otorgando el gobierno nacional a través del Ministerio de Tecnología, de la Información y la Comunicación. Claro, en voz del ministro de las TIC, David Luna, él recordó que una de las apuestas del Plan Vive Digital para la Gente es fortalecer el talento TIC en Colombia como herramienta para la generación de empleo calificado para esta industria. Se requiere cada vez más mano de obra en el sector TIC, por lo cual es necesario atraer el talento a este sector, el cual se destaca por un alto nivel de crecimiento y gran proyección para próximos años, afirmó el jefe de la cartera de tecnología. Algunos de los programas que se consideran dentro de la convocatoria son ingeniería informática, ingeniería de sistemas, ingeniería de sistemas y computación, ingeniería de software y administración de sistemas informáticos. Para el nivel tecnológico se detallan los programas de tecnología en sistemas, tecnología en desarrollo de software, tecnología en desarrollo de software para dispositivos móviles, tecnología en arquitectura de software y tecnología en computación y en nivel técnico. Se encuentran técnico profesional en sistemas, técnico profesional en informática, técnico profesional en programación y técnico profesional en programación para dispositivos móviles. Los requisitos y condiciones para acceder a este programa son, la persona debe estar admitida en una institución de educación superior, en carreras del área de conocimiento TIC, tecnologías de la información afines, niveles técnico profesional, tecnológico y universitario. Podrá ser en universidades acreditadas o no acreditadas en alta calidad. Debe haber obtenido un puntaje igual o superior a 230 en las pruebas AVER-11. Puede acceder cualquier joven interesado en adelantar estudios en formación TIC. Bien, el crédito será condonable hasta un 75% para los estudiantes que cumplan los puntos de corte de SIDBEN para acceso a subsidio. Para el caso del joven que no cumple los puntos de corte de SIDBEN para acceso a subsidio, se le condonará el 50% del crédito. La condonación estará sujeta al adelanto de un proyecto en la comunidad de desarrollo de software que lidera el Ministerio de TIC. Bueno, y para acceder a este subsidio, la persona interesada debe estar calificada dentro de los puntos de corte de la versión 3 del SIDBEN. Así, área 1 para ciudad en 54, área 2, área metropolitana, el puntaje debe ser entre 52,72 y para el área 3 rural entre 34,79 debe ser el puntaje. Además, tener un codeudor solidario, no ser deudoso moroso del ICTEX, no tener otro crédito activo en el ICTEX que no se haya cancelado por lo menos en un 50% del valor total. Los interesados, como ya lo habíamos dicho, podrán realizar su inscripción también a través del sitio web www.ictex.gov.co. Bueno, así que ya lo saben, no hay peor diligencia que la que no se hace, así que no hay excusas jóvenes para no estudiar. Vamos a entrar ya a la página del Ministerio de TIC donde ustedes pueden conseguir muchísima más información y en la página del ICTEX y de esta manera, pues, hacer la respectiva inscripción para estudiar desde ya. ¡Gracias! Bienvenido, Cidia. Muy buenos días a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Atento a tus preguntas. Claro que sí. Bueno, para iniciar y poner en contexto a nuestros oyentes, debemos iniciar diciendo, ¿qué es el plan de desarrollo? Bueno, el plan de desarrollo es un documento guía, digamos, es un horizonte. Pero ¿de dónde nace? Nace de las propuestas que el programa de la propuesta de gobierno que inscribió la doctora Lucy ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ese es el origen del plan de desarrollo. De ahí viene un proceso de concertación con las comunidades para retroalimentar esa propuesta de gobierno que se hizo. ¿Quiénes pueden participar en la formulación de este plan de desarrollo? ¿Quiénes lo construyen? Bueno, John, la idea es que participen todos. Ojalá todos los estamentos sociales que existen en nuestro municipio participaran. Porque es que últimamente y tradicionalmente los planes de desarrollo se han venido haciendo como para cumplir un requisito de ley. Esta Administración está interesada en cambiar esa visión donde el plan de desarrollo se construye entre todos porque es para todos. Precisamente, una de las inquietudes que teníamos y queríamos transmitirle, por supuesto, a usted, ¿por qué es tan importante precisamente que la gente participe? Bueno, ¿por qué es importante? Porque ahí vamos a retroalimentar esa propuesta de gobierno que se presentó, que presentó la doctora Lucy. Y es importante porque ¿quiénes más que las comunidades son las que conocen sus verdaderas necesidades? De pronto uno encerrado en un cuarto sueña cosas que no son, que están fuera del contexto de la realidad. La idea es que participen todos, porque aquí en nuestro municipio hay una red social, digamos, aquí estamos organizados, aquí hay organizaciones de todo tipo, juntas a acciones comunales, comités de campesinos, asociaciones de profesores, padres de familia, estudiantes. Pero está ese tejido social muerto, no está activo. La idea es reactivar todo ese tejido social que está inactivo para, entre todos, ponernos de meta de sacar adelante a nuestro municipio. Bueno, doctor Jorge, ¿qué debe hacer una persona que desee participar en esta mesa de participación ciudadana en la construcción del plan de desarrollo? Todos pueden participar sin necesidad que los inviten. Ahora mismo hay una página web del municipio, están abiertos un foro para que la gente participe y haga sus aportes, porque de pronto desde la distancia nosotros tenemos muchos ancianos por fuera. Son valiosos esos aportes porque ellos allá están viendo otro mundo, otras cosas, que de pronto acá nosotros en la provincia no los vemos. Entonces, por eso se optó de también hacer un foro virtual fuera de las mesas de concertación que se van a hacer con los diferentes sectores del municipio. Bueno, precisamente tenemos por aquí la página para que ustedes puedan acceder y participar en este foro virtual, www.cince-sucre.gov.co. Repito, repito, www.cince-sucre.gov.co. Son tres sencillas preguntas en ese foro al que ustedes pueden entrar y participar. ¿Cómo te gustaría ver a tu municipio? ¿Cuál consideras tú que son los cinco problemas más importantes del municipio? ¿Qué soluciones plantearías a la problemática local? Con estas tres preguntas se ayuda a construir el plan de desarrollo. Bueno, también la gente que... Esa convocatoria es para las personas que no pueden hacerlo de manera presencial, que por alguna razón viven en otras ciudades, por trabajo, ya bien sea por cualquier otra situación, pero las personas que habitan en la zona rural y en el casco urbano del municipio de Cince, ¿cómo están conformadas, qué han organizado para llevar a cabo estas mesas de participación? ¿Cómo la gente puede acceder a estas mesas? Bueno, John, tú sabes que nuestro municipio tiene unas zonas geográficas, digamos así, predeterminadas. Valencia-Vélez es una microzona. Ahí se va a hacer una reunión para que confluyan los dos corregimientos. La vivienda Cocorote, Carretal, la vereda Carretal. Ahí se va a hacer otra mesa de concertación. Granada, porque no tiene corregimiento vecino. Y además es el corregimiento de mayor población. Claro. Sí. Y se va a hacer otro, esos tres en el área rural. En la cabecera municipal se van a hacer tres mesas de concertación sectoriales. La primera va a hacer una acción comunal para recoger un diagnóstico, digamos así, situacional de todos los barrios de la cabecera municipal. El de educación, cultura y deportes es otra mesa sectorial. Y de salud, básicamente son esos. Pero eso no limita a que hayan otros aportes fuera de... ¿sí? Porque de pronto ahí tú no ves el de emprendimiento, el del empleo. Pero como se van a dividir diferentes mesas, entonces las personas que asisten se van a reunir por mesa y cada mesa va a tener su tema. Bueno, vamos a darle a conocer las mesas y los temas para que la gente que nos está escuchando pueda ir pensando hacia dónde, qué mesa puede participar y qué fecha. Así es, John. Iniciamos entonces con las fechas para este lunes 8 de febrero a las 10 de la mañana en el Centro de Convivencia. Se estará haciendo la mesa de participación ciudadana con las juntas de acción comunal. Esto incluye también a los corregimientos, Jorge. Sí, correcto. Ok. Entonces, para el lunes 8 de febrero. Para desmenuzar un poquito, digamos, cada mesa, me gustaría que el doctor Jorge nos contara específico qué temas se estarían tratando con las juntas de acción comunal. Bueno, como ya hay un prediagnóstico, ese prediagnóstico se le coloca a consideración de la comunidad. Ese es el punto de partida para la discusión. Claro. ¿Qué se pretende? Tener un diagnóstico real. Porque quién más que la gente que lo vive, ¿cómo es que dice la canción? Quien lo vive es quien lo goza. Que lo goza. Entonces, pues, son ellos los actores principales de nuestra comunidad que conocen realmente todo lo que está pasando dentro de su interior, es decir, dentro del interior de su barro. Entonces, ¿quiénes más que ellos son los que nos pueden dar luces o guiarnos para tener un verdadero diagnóstico municipal? Continuando entonces con las fechas para las mesas de participación ciudadana, el martes 9 de febrero, desde las 3 de la tarde, en el Centro CINCE Digital, se estará realizando en el sector educación, cultura y deporte. Entonces, ¿quiénes participan en esta mesa de participación, Jorge? Bueno, en el sector educación deben participar todos los actores del sector educativo, maestros, padres de familia, estudiantes, egresados, universitarios, que estén sin trabajo. Todo lo que tenga a ver con el sector educativo, porque la educación es responsabilidad de todos, no solamente de los maestros. La familia tiene la responsabilidad en la educación. Claro, es importante decirle a la gente también que estas mesas es para que la gente lleve propuestas, para que desde su sector, desde la educación, desde el sentir de las comunidades. Por ejemplo, si un ciudadano tiene una propuesta para recuperar, por poner un ejemplo, el medio ambiente, y se siente que no ha sido escuchado nunca en su vida, y que esta es la oportunidad, Jorge, ¿cierto? Claro, claro que sí. Y si no lo dejan hablar en las mesas, van a haber unas urnas para que todas las personas aquellas que no pudieron dar su concepto o su apreciación, hay unas urnas donde las personas van a meter su sugerencia. Correcto. Vamos, Siria, a darle lectura al resto de las mesas para entrarnos un poquito cómo será la metodología. Así es. Bueno, para el miércoles 10 de febrero, a las 3 de la tarde, en el Centro CINCE Digital, se estará haciendo la mesa de participación en el sector salud. Obviamente, la invitación es para todas las personas que manejan este sector, prestadores de servicios de salud, delegados de EPS, contributivas y subsidiadas, EPS, veedurías, adultos, usuarios, también la tercera edad, personas en condición de discapacidad, también las instancias de participación, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, empresas de servicios públicos, acueductos veredales, profesionales, sanitarios, como veterinarios o tecnistas, ingenieros de alimentos y a las personas que manejen restaurantes. Para el sector familia, protección y seguridad, es el viernes 12 de febrero, a las 3 de la tarde, en el Polideportivo Luis Gabriel Mesa, del barrio El Trébol. Allí se hace la convocatoria para las madres líderes, también para madres comunitarias, FAMI, juntas de acción comunal, secretarias de gobierno, fiscalía, comisarías de familia, obviamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, jóvenes, niños, juventud, población en situación de discapacidad, tercera edad. Se le hace también la invitación a las iglesias, a las madres comunitarias, a la Policía Nacional, Madres Líderes y a los gremios rurales, urbanos, por supuesto, a las víctimas del conflicto armado. Bueno, aquí me salté la fecha del jueves 11 de febrero, para las 2 de la tarde, en el sector económico, agro y ambiente, en el que se le extiende la invitación a todo el sector empresarial, empresas de servicios públicos, a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Urbanismo, de Obras Públicas, constructores, ciudadanos en general, a los bomberos y a la defensa civil. Esas serían las mesas que se harían aquí dentro del casco urbano, porque para la zona rural hay unas fechas y sectores específicos por microzonas zonales, podríamos decirlo así, ¿verdad? Corregimiento Valencia y Vélez, para el sábado 13 de febrero a las 2 de la tarde, en el Colegio de Bachillerato en Valencia. Para Granada, el viernes 19 de febrero, 2 de la tarde, en el Colegio de Bachillerato en Granada. Y para la vivienda Cocorote y Carretal, el sábado 20 de febrero, 2 de la tarde, en el Colegio de Bachillerato de Cocorote. Correcto. Hablemos, doctor Jorge, un poco de los costos y el presupuesto que hay designado para la elaboración de este plan de desarrollo y cómo será la metodología que se estará ampliando en cada una de estas mesas. ¿Cómo sería la participación de la gente? Bueno, para la metodología se tiene planeado primero una instalación, después las personas se dividen en varios aulas y cada aula es un tema específico. Ahí hay una mesa, va a haber una mesa, va a haber un relator, la mesa va a tener diagnóstico del sector y de ahí, después que se termine el tiempo para eso, se procede a otra plenaria donde se van a discutir ya en firme las propuestas del plan de desarrollo. Referente a los recursos de la financiación del plan de desarrollo, pues la verdad es que para nadie es un secreto de que el municipio tiene que entrar en una austeridad total. Porque, desgraciadamente, la economía del país, con la caída de precios del petróleo, va a castigar muchos a los entes territoriales. Por lo tanto, a la doctora lo que le va a tocar es gestión, gestión y más gestión. Porque en Bogotá, ¿dónde está la plata? En Bogotá es que así están todas las gestiones. Los ingresos, de ingresos corrientes, libre destinación, que son de, digamos, los tres impuestos más importantes, que es el predial, el industrio y comercio, la sobretasa de la gasolina, más con lo que recibe el municipio de la nación por concepto de gasto y funcionamiento, solamente alcanza para pagar la nómina, pagar la energía y los servicios públicos. Y los recursos que vienen por SGP de inversión, pues cada sector está en salud, tiene su plata de salud, educación su plata, agua potable su plata, en otros sectores donde patinamos. Porque es que con la intervención de, como el municipio está intervenido por ley 550, eso está financiado con el 30% de SGP de libre inversión. Entonces, la idea es que eso nos está sustrayendo recursos. De los recursos de regalía son 500 millones para el fondo de, para el, para la financiación del acuerdo de reestructuración. 500 más 300, 800. El transporte crudo, que son 200, son mil millones, que se van solamente para pagar contingencias, los fallos, las sentencias judiciales, que son el gran problema que tiene el municipio. Entonces, por lo tanto, los recursos van a estar escasos. Pero, bueno, eso es un reto, ¿no? Bueno, doctor Jorge, tengo entendido que la, este plan de desarrollo, a diferencia de otros planes de desarrollo que se han hecho en administraciones anteriores, no había contado con una participación tan activa del gabinete. Háblenos un poquito acerca de cómo, cómo fue la idea de vincular, de a que la gente, cada funcionario se apropie de la construcción de este plan. Bueno, históricamente los planes de desarrollo eran de gaveta. Se hacían para cumplir la ley y se metían en la gaveta. Y no eran consultados ni siquiera por quien hacía el presupuesto en el municipio. Entonces, el presupuesto del municipio por un lado y el plan de desarrollo por otro lado. Y no debe ser así. Porque quien ejecuta el plan de desarrollo es el presupuesto. Ahora, ¿por qué se involucran a los secretarios del despacho? Porque es que si ellos no se apropian, si ellos no se apropian del plan de desarrollo, no vamos a tener sitio en la ejecución del plan de desarrollo. Perfecto. Bueno, continuamos aquí en Nuevo Día, el espacio de la Alcaldía Municipal de Sincé, con notas de interés, información, el nuevo espacio que la Alcaldía ha dispuesto para tener un contacto, interacción directa con toda la comunidad del municipio de Sincé, Siria. Bueno, reiteramos la invitación para las personas que tal vez por cuestiones laborales, por cuestiones de formación académica, no puedan asistir a las mesas de participación en las fechas estipuladas, a que también pueden hacerlo a través del foro virtual que estamos incentivando a través de la página oficial del municipio. Es www.sincé-sucre.gov.com Repito, www.sincé-mediosucre.gov.com Y pueden responder tres sencillas preguntas con las que se harán partícipes en la construcción del plan de desarrollo municipal para los años 2016-2019, porque es tarea de todos. Y la solución definitivamente es contigo, así que la invitación está abierta para todos los ciudadanos de todos los gremios, desde su particularidad a los líderes culturales, deportivos, y para que puedan hacer presencia en la construcción del plan de desarrollo territorial. Voy a recordarle a las personas que no alcanzaron a tomar nota de las fechas, voy a recordarles las fechas para que anoten. El día martes 9 de febrero, vamos a iniciar con las mesas urbanas, vamos a iniciar con las mesas urbanas, para el día 8 de febrero, a las 10 de la mañana, las juntas de acción comunal están citadas en el Centro de Convivencia Ciudadana. Así es, John. También tenemos para, un momentico por aquí, para el día... Martes. Martes 9 de febrero, el sector de educación, cultura y deporte. Así que todas las personas que se crean con aportes, que pueden hacer aportes en este sector, educación, cultura y deporte, pueden acercarse al Centro Digital el día martes 9 de febrero a las 3 de la tarde. Y el miércoles 10 de febrero también a las 3 de la tarde en el Centro CINCE Digital se estará haciendo la mesa de participación en el sector salud. Interesados, por supuesto, en este tema, todos los ciudadanos creo que pueden hacer parte de esta mesa de trabajo. Y para el día viernes 12 de febrero a las 3 de la tarde, el tema será con el sector de familia y protección. Familia, protección y seguridad el día viernes 12 de febrero a las 3 de la tarde en el Polideportivo del barrio El Trébol. Bueno, pero antes, el jueves 11 de febrero, 2 de la tarde, en la Casa de la Cultura, el sector económico, agro y ambiente. Y finalizando, en la zona rural, como ya lo habíamos mencionado anteriormente y vamos a estar haciendo amplia difusión por estos días a través de Nuevo Día, el corregimiento Valencia-Vélez para el sábado 13 de febrero desde las 2 de la tarde en el Colegio de Bachillerato de Valencia. Para el viernes 19, 2 de la tarde en el corregimiento de Granada, en el Colegio de Bachillerato. Y finalizando el día sábado 20 de febrero, 2 de la tarde, en el Colegio Bachillerato de Cocorote para la vivienda Cocorote y Carretal. Bueno, se nos acabó el tiempo, Siria, por el día de hoy, en el espacio de 10 a 10 y 30. Esto se llama Nuevo Día. Doctor Jorge Agua, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Y cualquiera, y que tú que tengamos más adelante, con mucho gusto en la conferencia. Claro que sí. Tal vez repitamos invitado porque es un tema... Bastante amplio. ...muy vigente y amplio. Agradecimiento a todos ustedes por habernos escuchado. Nos encontramos mañana nuevamente en Punto de las 10 con una emisión de Nuevo Día, el programa institucional de la Alcaldía Municipal. Nuevo Día, programa institucional de la Alcaldía Municipal de CINSEE. Entrevistas, personajes, cómo va la gestión, opinión, noticias, actualidad. Nuevo Día, programa institucional de la Alcaldía Municipal. CINSEE, un solo corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!